busca busca el perro donde está el perro donde quita el perro donde está muy chiquito pues aquí está el perro mira el perro donde está aquí el perro tócalo tócalo y este el perrito me ve dónde están los pollitos aquí están los pollitos ni la tía sabe cuál es el pollito tocar la gallina dónde está el burro tocar a la giselle mi amor la vaca mira de la vaca la vaca dónde está y el perro dónde está el perro acá está el perro es el perro pero no te toques tú el gatito dónde está no el gato aquí está el gato mira toca el gatito toca el gatito toca el gato no el día toca el gato al perro mami despacito al perro al perro marius y acá está tu competencia dice el perro mira ya está el perro acá está el perro acá está el perro es que no te entiendo la gallina los pollitos dónde están dónde están los pollitos noelia dónde están los pollitos ahí está el pollito venida los pollitos ven chuta el chancho dónde está acá a noelia no la va a ver la vaca vaca vi dijo vaca ve a la vaca dijo vaca el carro el árbol cómo hace salen pájaros ahí manzanas caen el sol mira cómo hace el sol no vas a dañar y ese que está ahí con esa cosa vi se va el caballo mami se va el caballo yo no diré yo pide ese al granjero ve mami la manzana saca los animales del corral me gusta el carrito le llamó la atención toca el perrito no el guaguau el perrito el perrito ese no es guaguau la Chloe aquí está y el gatito aquí está los patos pato cuacuac y a noelia garro 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 Gracias.